Home Siglo VIII. Esponja Invalve. La esponja Invalve tiene cerdas muy finas y duras. Es eficaz para eliminar sociedad muy persistente. Debe humedecerse la esponja y estar bien escurrida las caras de la esponja llegan hasta sitios de difícil acceso. Funciona bien sobre depósitos que se hayan almacenado en las baldosas o azulejo, residuos quemados de alimentos a la salida de los hornos y gotas de grasa en hornos microondas. Las esponjas corrientes esponjosas duran entre uno y dos meses, mientras que la esponja Invalve puede utilizarse durante dos años. Es robusta y duradera. Conserva su aspecto y sus propiedades limpiadoras. Las operaciones de limpieza se vuelven más rápidas, eficaces y seguras.